... Gracias. El comandante Elis Pérez, una cívica que realizamos todos los miércoles, hemos acogido a esta escuela como parte de lo que es llevarle un mensaje a nombre de nuestro señor jefe de la policía, mayor general Manuel Castro Castillo, jefe de la Policía Nacional. ¿Cuál es el mensaje que le llevamos siempre a ustedes? Lo primero es la obediencia. Usted tiene que ser obediente a su padre y a su madre. ¿Y quiénes son sus segundos padres? Los profesores que están aquí presentes. Que nunca van a querer un mal para ustedes. Ni su padre, ni su madre, ni sus profesores van a querer llevarlo a ustedes a algo que no es el bien. Por eso, sus mejores amigos son sus padres, sus profesores. Entonces, ¿a quiénes tenemos que obedecer? A ellos. Llevarnos bien con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros profesores, con nuestros compañeritos de curso. Eso de estar peleando después de la escuela, eso no nos lleva a nada. La violencia no es el mejor camino. La violencia lo que conlleva es a desastre, a enemistad y muchas veces a cosas que no queremos mencionar aquí hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedientes, niños obedientes, para que en el futuro seamos buenos ciudadanos. Si hoy somos buenos niños, mañana seremos buenos hombres y buenas mujeres. Entonces, tenemos que tener un comportamiento desde la niñez. Un comportamiento que nos lleve a nosotros a ser cada día mejores. Por eso es que yo les solto y les traemos el mensaje aquí, de que ustedes, día a día, deben ir superándose. Pero solamente hay una forma, dijo el señor presidente, que la educación es la otra cara de la libertad. Tenemos que seguir estudiando. No podemos distraernos con esas cosas que nos ponen a ofrecernos por ahí, que no nos va a llevar a nada bueno. Esas distracciones no son buenas. Ustedes tienen que, junto con su padre, junto con sus hermanos, con los profesores, llevarse de ellos y ustedes verán que todas las puertas se les van abriendo. Ese es el camino correcto. Ese es el camino que cada quien debe tomar. Un aplauso. Un mil de Osequio por brindar una sonrisa más a otro centro educativo. Gracias. A usted, a sus familiares y a sus allegados. Vamos a entregarle uno. Acá la profesora, vamos a entregarlo a usted simbólicamente.